Vamos Buki, eh. Dale Buki. Dale Buki. Vamos Buki, arriba. Vamos, tranqui, dale que no chamos. Vamos Buki. Dale ahora. Dale Buki. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, Duda. Again Buki. Again Buki. Dale Lle Unique. Dale Lle Unique. Dale Lle Unique. Duda. Duda. ¡Dale la última! ¡Dale la última! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Juli!